¿Cómo se puede comenzar la sesión de la tarde con el principio segundo punto dos, que se refiere a los crímenes medioambientales, que dice así? El principio de jurisdicción universal será aplicable a los siguientes delitos. Dos, graves delitos contra la naturaleza y el medioambiente y crímenes económicos que afecten de manera grave y generalizada a los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad, tales como los fraudes alimentarios, la especulación de precios sobre productos de primera necesidad de los que dependan, la supervivencia o la salud de una generalidad de personas, la explotación laboral ilegal de menores y sin cumplimiento de los derechos de los trabajadores, reconocidos a nivel internacional, la explotación ilícita de recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia pacífica de las personas con el entorno natural en el espacio donde se produzca la explotación, la desvinculación ilícita de fondos internacionales aprobados para paliar catástrofes humanitarias, el tráfico ilícito de armas hacia lugares o zonas de conflicto o con prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas, el aprovechamiento ilícito de bienes de las víctimas de los delitos identificados en estos principios, la destrucción irreversible de ecosistemas y cualesquiera otros que se definan como tales en convenios o tratados internacionales. Bien, para hablarnos de estos temas lo hará en primer lugar Carlos Poveda y a continuación, después de la discusión en su caso, Nadiva Cofele. Carlos. Muy buenas tardes, Bortazar, queridos amigos y amigas en este encuentro de carácter internacional. En la mañana ya discutíamos sobre algunos delitos que ya vienen realizándose debates ya hace alguna decena de años. Sin embargo, este tema es fundamental, importante de discusión, no es tampoco tan pacífico, al contrario, muchos consideran controvertido y otros ni siquiera lo consideran. Sin embargo, yo creo que hay también una autoridad moral, vengo desde el Ecuador y en la mañana Bortazar manifestaba que hay dos constituciones en Latinoamérica que reconocen a la naturaleza con derechos, la titularidad de derechos. En mi caso, la Constitución del Ecuador establece esta titularidad y también consagra en tres artículos perfectamente expresados en la Constitución, estos derechos, la defensa y determinadas características que lo vamos a analizar y que me parece muy importante discutirlos. Evidentemente, el constitucionalismo en Latinoamérica ha dado un paso agigantado. Tanto en Bolivia como Ecuador, el Estado intercultural y plurinacional mantiene una óptica diferente. Mantiene no solamente un dualismo enfocado en una división de poderes, que es una herencia eurocéntrica, sino también incorpora factores de diversidad cultural, de pluralismo jurídico y sobre todo de una orientación epistemológica del Estado, en donde reconoce a los pueblos, nacionalidades indígenas como sujetos y titulares de derechos. Es lo que denominamos como los derechos colectivos. En el caso ecuatoriano, efectivamente se reconoce este Estado intercultural y plurinacional, así como los sistemas nacionales como son de educación, incluyendo también el sistema de justicia. El sistema de justicia, nuestra Constitución reconoce a la par que la justicia ordinaria, la aplicación del sistema jurídico ancestral. Es una de las características más importantes que tiene la justicia ecuatoriana y que ya 14 años lo venimos discutiendo y ahora implementándose, inclusive en un sistema de cooperación y coordinación con la justicia ordinaria. Por lo tanto, esta orientación y esta directriz que se establece en esta Constitución, también lo consagra a través de la compatibilización de varios instrumentos internacionales. Precisamente, uno de los instrumentos internacionales que nos sirve para este efecto es el Convenio Internacional 169 de la OIT. Tenemos un antecedente también en el Convenio 169 de la OIT, y es que en el 2012 el Ecuador fue condenado como Estado en el caso Sarayacu versus Ecuador, en donde se demarca de una manera muy fehaciente y también muy directa los temas de consulta previa y consulta prelegislativa para pueblos y nacionalidades indígenas. Es tal vez la primera ocasión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica un convenio internacional de carácter específico para pueblos y nacionalidades indígenas. Además, también lo tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios de Pueblos Indígenas, que está vigente desde el año 2007. Por lo tanto, tenemos antecedentes que compatibilizan, y en eso sí debo esclarecer que en el Ecuador tiene, al menos, congratularse de que es parte del ordenamiento jurídico, no sólo los convenios y tratados internacionales, sino en general los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, esto posibilita en su real dimensión y magnitud la aplicación de todo instrumento internacional y sobre todo consagra la jerarquía cuando se convierte en un instrumento internacional de derechos humanos por encima, inclusive, de la Constitución. Por lo tanto, existen estos antecedentes y sobre todo también la protección hacia la Pachamama. Y en esto confluimos, no ha sido tampoco un diálogo pacífico sobre la ubicación de la diversidad cultural ya en esta tendencia latinoamericana, sino que yo creo que el Ecuador, inclusive, cuando establece los derechos de la naturaleza, es mucho más bondadoso que la Constitución boliviana. La Constitución boliviana, de alguna manera, esto lo pone en una situación de ponderación entre un desarrollo sostenible y los derechos de la naturaleza. En el Ecuador no tiene ningún tipo de ponderación, sino que es un carácter absoluto. Y aquí viene la primera discusión, que siempre se lo ha mantenido. La situación de crear tipos dentro del carácter internacional no es nueva. Recordemos la Declaración de Río de 1992, en donde la iniciativa del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel con Dalai Lama, precisamente creaban la conciencia de la creación de un Tribunal Internacional Medio Ambiental. Esto, inclusive, iba de la mano con la Academia de Ciencias Ambientales de Venecia. Hay un documento que se forjó en Venecia que se llama la Carta de Venecia, en donde se consagran precisamente estas inquietudes y la necesidad de ir incorporando tipificaciones delictivas cuando existen grave deterioro hacia, en esa época, medio ambiente. ¿Cómo entendemos que la naturaleza tenga sus derechos? Es y forma parte de una visión diferente. Por lo general, lo que nosotros recurrimos es a una visión antropocéntrica, en donde el ser humano, y lo hemos discutido en la mañana, la discusión de la mañana es específicamente antropocéntrica, es decir, el ser humano y nada más. Pero la discusión de estos temas, de los derechos de la naturaleza, viene desde una óptica biocéntrica. Antropocéntrica, es decir, el ser humano y la naturaleza en una relación perfecta. La naturaleza como un ente vivo, dotada de ecosistemas, dotado de biosfera, y por lo tanto la relación con el ser humano. Si hablamos de una perspectiva antropocéntrica, vamos a ver que la naturaleza es un objeto, y lo cosificamos. Es decir, el ser humano puede utilizar la naturaleza, agredirle y degradarla, e inclusive cosificarle, utilizar los recursos no renovables y depredarla. Sin embargo, en esta visión diferente hay una postura de respeto hacia los derechos de la naturaleza, emitiéndolo como tal como un organismo vivo, como un ser vivo, y que a mayor agresión también puede existir una respuesta precisamente del planeta, como conocemos en la región andina de la Pachamama. Por lo tanto, una de las preocupaciones que siempre se verificaba era si era un sujeto moral a la naturaleza. Y claro que es sujeto moral y sujeto de derechos. Por eso es que es ícono que se planteen los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, el primer escollo me parece a mí que podríamos ya haber sobrepasado. también hay que recordar que los delitos de lesa humanidad, los delitos graves del derecho internacional, tampoco se aceptaban y se asimilaban hace ya algunos años. Era también inimaginable que se crea una corte penal internacional o que se establezcan delitos graves ya en ordenamientos jurídicos internos. Y sin embargo, lo tenemos. Y también ese es el reto ahora para este tipo de delitos que más que delitos ambientales son delitos ecológicos. Porque cuando hablamos de delitos ambientales, simplemente es una prolongación de los derechos de tercera generación del ser humano en relación con la naturaleza. Pero cuando hablamos específicamente de una justicia de carácter ecológica, le estamos dimensionando en su estricto sentimiento de que la naturaleza es sujeto de derechos. En esa virtud, la preocupación de este tipos penales, obviamente, sí marca también antecedentes de carácter internacional. La misma Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, en los casos de las plantas de celulosa en Uruguay y que demandó Argentina, precisamente nos habla de la preocupación del medio ambiente y de la naturaleza. Los ensayos nucleares en la Polinesia, igualmente ahí en donde se analizó también con medidas provisionales en Francia esta agresión contra la naturaleza. Si vamos al sistema interamericano, tenemos el caso Moiguana versus Surinam, en donde se especifica precisamente la relación del ser humano con las montañas como parte integral, como sistema holístico. También tenemos antecedentes. En Estados Unidos igual, a través de la ley de 1789, ATAC, que así se denomina, también ha conocido y ha resuelto casos, por ejemplo, en contra de la Coca-Cola de Pfizer. Tenemos en la Justicia Nacional los casos de Bhopal en la India en 1984, en donde también y hasta la presente fecha se sigue manteniendo una controversia con los damnificados que aproximadamente fueron 25 mil personas que murieron por una contaminación del aire. En el Ecuador llevamos también ya más de 30 años un litigio de la Chevron Texaco por una contaminación que en Justicia Nacional se le condenó a Chevron Texaco al pago de aproximadamente 19 mil millones de dólares. sin embargo no todo ha sido una situación bastante fácil precisamente el día de anteayer una de las principales organizaciones que defendía a los indígenas fueron afectados del caso Chevron Texaco abandonó la contienda. También ya abandonó el abogado principal que defendía a los indígenas en contra de la Chevron Texaco. No es nada fácil ni tampoco nada pacífico estas controversias. Ese por lo menos es un caso que también siempre se recuerda en una dimensión de la tipificación de la agresión a la naturaleza en gran escala. Ahora, dentro de las normativas internacionales hemos encontrado por ejemplo una de las resoluciones de la Unión Europea básicamente para la sanción penal de agresiones en contra del medio ambiente. Igualmente el Consejo de Europa se ha pronunciado sobre este tipo de sanciones y aquí viene una primera objeción al planteamiento que se hace respecto a la utilización de la palabra ilícita cuando se habla de la explotación ilícita y ahí tengo una gran preocupación. Es decir que lo ilícito será siempre y cuando se agreda la naturaleza contrariando una normativa interna o en su caso una normativa comunitaria y aquí nos pone en un debate y parto de la misma experiencia ecuatoriana. Nosotros tenemos una constitución como yo la había manifestado bastante benefactora en los derechos prevé los derechos de la naturaleza establece como derecho colectivo la consulta previa y la consulta prelegislativa para pueblos y nacionalidades indígenas. Pero ¿qué ocurre cuando en un territorio ancestral en donde viven poblaciones originarias pueblos o nacionalidades indígenas o ancestrales se va a realizar un proyecto extractivista? Deberían consultar esos pueblos y lo que nos dice el convenio 169 todos los actos que se refieren a la preocupación de actividades extractivistas deberían ser tomados en cuenta con el pronunciamiento de los pueblos y comunidades ancestrales. Sin embargo en la misma constitución consagra que quien difiere o quien dilucida el tema es la máxima autoridad administrativa en materia ambiental. Entonces a pesar de que exista como derecho colectivo la consulta previa terminará siempre adoptando un criterio la autoridad ambiental. Eso por ejemplo sería lícito es decir transgrede puede afectar gravemente los derechos de la naturaleza pero sin embargo es lícito y lo que nos convoca la normativa europea que he tomado como un ejemplo debe ser algo ilícito algo que vaya en contra de una normativa interna o de una normativa comunitaria. Entonces jamás podríamos perseguir un delito de tanta gravedad que se veía como lesa naturaleza así como lesa humanidad lesa naturaleza. Por lo tanto la palabra ilícita de lo que yo puedo por lo menos poner ya en un tema de debate es que no debería ser utilizado porque eso significaría impedir una investigación juzgamiento y sobre todo generar impunidad. por lo tanto debería por lo menos considerarse que sea doloso y hasta que llegue en una expresión de negligencia grave. Esa sería una primera observación. Ahora con respecto a esto también debemos remarcar que lo ideal es que los estados defiendan y protejan a sus ciudadanos. Lamentablemente la realidad actual no es esa tampoco porque las transnacionales están involucradas inclusive en campañas electorales de algunos presidentes y jefes de estado y luego precisamente remarcan como una opción actividades extractivistas por lo tanto el estado lo que genera es la protección hacia la empresa más no al ciudadano. Inclusive se han denunciado casos en los cuales ha habido afectación a derechos fundamentales de colectividades y se han utilizado ejércitos y fuerza pública para proteger a las transnacionales. La situación del imperialismo y capitalismo ahora en la actualidad no se mira enfáticamente desde una posición progresista porque los progresistas también ahora terminan siendo súbditos de las transnacionales y del capitalismo. A veces simplemente es un marketing progresista pero en el fondo lo que conlleva es una agresión más danina inclusive a los derechos fundamentales. Por lo tanto si en un estado tenemos una democracia plebiscitaria en donde podemos forjar un estado totalitario obviamente no habrá bajo ningún punto de vista una resistencia a estas tareas de extrativismo y todo será legal y protegerán a las transnacionales. Por lo tanto esto tampoco podríamos verlo simplemente con una responsabilidad de carácter individual sino también de responsabilidad de las personas jurídicas. En algunas legislaciones y si les puedo avisorar en la ecuatoriana por primera ocasión ya se ha establecido responsabilidad para las personas jurídicas. En Europa también lo hacen y esta siempre es la discusión de que igualmente se establecía que no podían ser sancionadas pero yo creo que la tendencia ahora es que la persona jurídica también sea sancionada. Y aquí nos pone también un reto muy interesante. ¿Qué pasa con las empresas jurídicas cuyos domicilios principales están en un país desarrollado y las actividades lo realizan en un país que no tiene ese índice de desarrollo? ¿Qué pasa cuando aquellas empresas con domicilios principales en los países desarrollados tienen limitaciones en sus legislaciones? ¿Y qué ocurre cuando las actividades se perfeccionan en donde ni siquiera se tiene legislación ambiental rígida? Entonces aquí habría que pensar también en que hay que investigar precisamente a estas empresas que tienen sus domicilios principales en aquellos países. El caso Bopal por ejemplo llegó hasta el empresario dueño pero simplemente la justicia no actuó de manera adecuada porque igualmente hubo impunidad simplemente una indemnización de carácter económica y una situación que todavía persiste. Por lo tanto eso también sería una situación de preocupación y en el ya en la situación jurídica recordemos que también el convenio de lucha contra la corrupción y delincuencia organizada ya establece también la responsabilidad penal de personas jurídicas eso también es una base bastante importante que los estados deberían empezar a compatibilizar. Ahora dentro de esta tipificación podríamos ir ensayando algunos delitos que podrían ya hice observando y yo coincidero básicamente de que si bien es verdad estamos aquí para establecer principios generales también deberíamos ir pensando qué tipo de infracciones podrían verificar si solamente lo dejo señalado nada más podría ser el ecocidio el geocidio también hay autores que van por la línea del patrimonicidio que la explotación es poliación con el objeto de que las comunidades sean desplazadas aunque estas conductas también puede ser un medio para llegar en definitiva a un geocidio a un daño grave por lo tanto bajo estas perspectivas ya se puede ir analizando este tipo de conductas el Consejo de Europa la Unión de Europa ya lo establece en algunos tipos de conductas inclusive en el tráfico de especies o tráfico de sustancias o transporte de sustancias entonces en esa virtud yo creo que sí se ha avanzado ahora también una de las cosas que podríamos aportar es aquellos criterios de inversión de carga probatoria y esto también lo pongo aquí en el debate en una situación de que en un indicio de afectación a los derechos de la naturaleza tendrá que la empresa demostrar de que objetivamente acto de manera diligente y con un deber objetivo de cuidado por ejemplo los principios de restauración y de restricción que también son temas muy importantes que deberían tomarse en cuenta cuando hablamos de restricción que el estado tiene la obligación de restringir cualquier actividad que pueda afectar a la naturaleza en todo caso yo creo que el reto que nos parece nos convoca en esta primera aproximación es bastante fuerte aquí se ha hablado de que no hay un convenio de la deshumanidad aquí estamos una discusión que ojalá se pueda implementar tengo entendido que ya en África son lo que me he conversado de Altasar también ya se ha diseñado ya labores de tipificación y ojalá nos pueda compartir con el objeto de que esto ya no sea una discusión sino que se establezca ya como un criterio de establecer este tipo de preocupaciones cambiando y por eso lo he puesto ya como una observación las palabras que manifiesto también al final se habla aquí se utiliza la palabra menores simplemente como un objeto deberían ser niños, niñas o adolescentes según las convenciones de los derechos del niño hasta aquí en esta primera parte sería mi exposición ojalá podamos conversar muchas gracias continuamos con la exposición de Nadiva Kofeli y después ya entramos en el debate thank you very much Mr. Chairman I'll speak slowly so that the translator will be able to convey my my thoughts we Carlos and I have been asked to address what I'll call crimes of first impression first impression precisely because there is no consensus around what an environmental crime is much less and economic crime the principle that has been drafted by our colleagues enumerates quite a number of prohibited acts and it raises the question whether these acts rise to the level of universal concern or universal interest to overcome the presumption of extraterritorial jurisdiction or to put it in the language of our meeting whether these acts benefit from universal jurisdiction so as I said the first point we should take note is that there is no clear consensus with respect to the definition of economic crimes in part because of the many prohibited acts that are referred to as economic crimes there is no clear-cut state practice that has crystallized around them or if in fact there are any the state practice is weak secondly there is no all encompassing treaty we can't talk of a treaty on economic crimes I'm sorry I'm sorry in the same breath as the convention on genocide where there's clear agreement so as a result the definition or the factors that are included in the basket of economic crimes tend to be normative as well as idiosyncratic in the sense that they reflect national preferences or biases or regional preferences or biases for example to the Africans when you talk of corruption illicit enrichment it resonates as economic crimes it's not the same if you spoke to an American what would an American consider a fundamental economic crime most likely cyber crime so we see in the basket of economic crimes they are differences variations that need to be taken into consideration that said the principle that is in front of us as I said speaks of various offenses and my first reaction is the question I posed earlier whether these offenses rise to the level of a universal crime or crimes of universal concern that would warrant the application of the principle of universal jurisdiction my tentative answer is yes I think on their own independent of being linked to crimes against humanity a case can be made for the offenses that are listed here to enjoy the benefits of universal jurisdiction and if we add the other crimes that appear left and right in various documents corruption tax evasion money laundering counterfeiting illicit enrichment cyber crime then we do have a fairly robust body of crimes that can on the face of it be entitled to the protections that one gets or crimes get from the application of universal jurisdiction and in my reflection a number of things came to mind that I think can justify all of these crimes or all of these offenses benefiting from universal jurisdiction I've mentioned that these crimes or these offenses all tend to be interrelated and in a number of these they act as predicate offenses for others bribery corruption embezzlement usually act as predicate crimes for money laundering so that's one linking thread to all of these crimes second they all tend to be international in nature because the activities the criminal activities are undertaken by persons or groups of persons including organized groups acting across national boundaries third the effects of these activities the ones that are mentioned here plus others the effects all tend to transcend international borders and are generally felt in more than one country across the globe third or fourth sorry these activities succeed it seems to me in part because of the direct or indirect involvement of third states so there's already a global aspect to these activities for example let's take the example of corruption funds that are acquired through corruption tend to be placed in banks in third states tend to be invested in third state countries third state economies so there's already this implication of third states another aspect that I believe would justify using or applying universal jurisdiction to some of these crimes is that there are effects there are effects reach not only national economies but they are also global they produce social damage they cause serious destruction to economies worldwide and this has been widely acknowledged and finally I think if we look at all of these crimes they share one thing in common and it is that they have a severe effect on the enjoyment of fundamental human rights rights now if we put all of this together it can be made a case can be made for arguing that the principle as drafted by our colleagues of economic crimes that seriously and widely affect the fundamental rights of persons and communities in fact should enjoy the benefit of universal jurisdiction and now I'm talking of the economic crimes as identified operating within the context of the principle of universal jurisdiction as autonomous crimes that is they enjoy the benefits of universal jurisdiction for precisely what they are but a case can also be made and I believe this would be something of interest to us that economic crimes qualify as crimes against humanity the principle uses the test crimes that seriously and widely affect the fundamental rights of persons crimes against humanity have been defined going back to the draft code of crimes drafted by the international law commission which was asked to incorporate the Nuremberg principles they defined crimes against humanity as crimes of such an egregious nature that their commission shocks the conscience of mankind shocks the conscience of mankind especially when they are committed in a systematic and a widespread manner against a civilian population now that formulation I believe has held its ground in almost all the instruments that have succeeded the draft code of crimes against the peace and security of mankind the Rome statute the statute for the Yugoslavia Tribunal the Sierra Leone Court statute that of Rwanda that of Cambodia all use this language systematic widespread directed against a civilian population I mention that because the principle we have in front of us uses a different formulation it talks instead of crimes that seriously and widely affect the fundamental rights of persons now if we were to fit this within the formulation of crimes against humanity we would have to perhaps reformulate that formula instead of talking of systematic and widespread attacks we would be talking of crimes that seriously and widely affect human populations that would be one way of addressing this principle to fit our objective of having economic crimes enjoying the advantages enjoying the benefits of universal jurisdiction but even without making this amendment we've talked a lot in the morning of lists of crimes that have been drafted and we've talked about the idea of not boxing herself into a straight jacket and leaving room for the addition of other crimes given the fact that international law is not static it is dynamic and it evolves and in that respect I would like to draw attention to three possibilities and now I'm talking about economic crimes as crimes against humanity and the possible justification for wanting to elevate economic crimes and I would also say environmental crimes to the status of crimes against humanity so three possibilities now the first is if we go back to the various versions of the draft code of crimes produced by the international law commission and of course we all know that when the united nations was formed amongst the various institutions that it set up in addition to the international court of justice it also set up the international law commission whose job was to engage in the systematic codification of international law to track the progressive development of international law and to codify it and one of the first tasks the UN gave the international law commission was to incorporate and develop the Nuremberg principles now the ILC the international law commission in enumerating crimes against humanity in its draft left the door open by saying that it wasn't proposing an exhaustive list of crimes that in fact it was an open ended list suggesting the possibility that as international law evolves as world conscience changes new crimes will appear and these new crimes could possibly qualify as crimes against humanity so I think we can use the door that was left slightly open by the international law commission to make the case that crimes that have this transnational element whose effects are felt not just in one country in one region but across the globe that such crimes could very easily be justified as crimes against humanity just using the language of the international law commission a second approach would be to address the specific formula that we find in the definition of crimes against humanity the formula of systematic or widespread attacks directed at civilian populations and to simply ask an empirical question does does the does illegal arms trafficking to places or areas of conflict rise to the level of the kind of systematic and widespread act that adversely affects a substantial number of people it's an empirical question we can ask for example when a cyber attacker somewhere in North Korea succeeds in breaking into the computer system of a country's national defense and is able to punch something and nuclear weapons start going off left and right would that be considered an attack that is systematic that is widespread and that has the effect of hitting literally thousands and hundreds of thousands millions of people and I believe if the answer is in the affirmative you know then that sort of economic crime would easily in my judgment meet the test of a crime against humanity now what I'm trying to suggest here I'll leave the rest to our discussion subsequently is that international law is a very dynamic phenomenon and equally important is that the conscience of the world also changes it evolves today for the typical African mention of corruption creates all kinds of reactions that that suggests an evolution in thinking an evolution in conscience so it is quite possible that all the prohibited acts that are mentioned in the principle before us reflect this changed world conscience they reflect this changed international environment to justify treating economic crimes and I will also add environmental crimes as crimes against humanity I think I'll stop here you know for the moment very well intervenciones al respect well there have a reflex on my part respecto de los crímenes medio ambientales no es la primera vez que se suscita este tema algunos autores han llegado a considerar el calentamiento global como un crimen de esa humanidad perpetrado de forma lenta a través de los años que afecta al medio ambiente y a las futuras generaciones de forma muy grave y con efectos irreversibles la cuestión de cómo se cometen o cómo se activan los mecanismos de ejecución no necesariamente impide conceptuarlo como tal sino que habrá que interpretar cómo se desarrolla esa conducta en forma sistemática generalizada a la que me voy a referir un poco después también el llamado robo generacional cometido por agentes económicos que atacan al medio ambiente para llevar a cabo sus proyectos económicos con explotación abusiva de recursos naturales esta acción o estas acciones generan no sólo posibles crisis medioambientales sino perjuicios directos en las comunidades originarias que viven en forma sostenida con los mismos no se le ha dado por ejemplo la relevancia que necesitaría y que ahora se descubre la trascendencia del uso de los llamados glifosfatos las erradicaciones de cultivos ilícitos a través del uso de glifosfatos ha sido una política desarrollada auspiciada y consentida por Naciones Unidas por países como por ejemplo Colombia y ya hay pruebas más que suficientes del efecto directo que este tipo de uso de estos productos produce en las comunidades originarias dolencias físicas psicológicas enfermedades graves muertes comprobadas y hay estudios que justifican que esto es así ahora se descubre según el último estudio que se ha hecho hace unos meses nos recuerdo la universidad del carácter cancerígeno de los glifosfatos de modo que parece que hemos estado comiendo toda la fruta abonada con glifosfatos sin saber que son productos cancerígenos bueno cuando uno tiene una plantación de cerezas o de mangos que se glifosfatan poco a poco pues nos vamos muriendo poco a poco pero no masivamente sin embargo cuando la acción se produce con una ejecución sistemática para la erradicación de cultivos ilícitos por ejemplo la hoja de coca en forma sostenida en zonas de producción en las que normalmente hay comunidades originarias o campesinas y no se ha tomado es decir no se valoró en ningún momento la posibilidad del daño directo no solo a las personas sino también al medio ambiente por ejemplo los desplazamientos masivos de personas no ya por efecto de las guerras o de los conflictos internos armados armados internos sino por la explotación abusiva de los recursos naturales por gobiernos o corporaciones internacionales que anteponen el beneficio económico o el interés político frente al de los afectados produciendo migraciones masivas represas hidroeléctricas accidentes nucleares lo mencionaba Carlos en la mayoría de estos casos hay o puede haber una responsabilidad no solo económica sino penal por parte de quienes toman las decisiones sobre estas grandes operaciones económicas sin respetar o sin tener en cuenta los derechos de los afectados es decir se toma en cuenta el interés económico pero no se valora el efecto directamente nocivo respecto de las personas que habitan o que son desplazadas y entramos en el 169 sin la consulta previa a las propias comunidades afectadas este desconocimiento si adquiere un carácter sistemático de derechos individuales y colectivos puede dar lugar de hecho a responsabilidades de índole penal si partimos de la de la normativa internacional entre o de los precedentes internacionales hemos hablado antes al tratar los crímenes de lesa humanidad que el bien a tutelar el bien jurídico a tutelar es la propia humanidad hay quien ya considera la naturaleza en sí mismo como equivalente a humanidad en esa contraposición que no necesariamente es contraposición de que de la que hablaba Carlos si si tenemos claro que formamos parte de ese medio ambiente de ese ecosistema de esa globalidad que integra el concepto de naturaleza relacionado como base también de crímenes o posibles crímenes de lesa humanidad no nos va a resultar difícil subsumir los nuevos crímenes económicos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad los precedentes que tenemos desde Nuremberg a los tribunales militares del extremo oriente o del lejano oriente los tribunales ad hoc de la yugoslavia o ruanda o la propia corte penal internacional todos van de alguna forma dirigidos a luchar contra la impunidad erradicar la impunidad en el el número el artículo 7 no del estatuto no recoge números claus lo hemos dicho antes por tanto si de lo que se trata son de acciones sistemáticas generalizadas contra la especie humana prácticas las prácticas más aberrantes contra nuestra especie la pregunta es por qué no vamos a incluir entre esas acciones la categoría de aquellos hechos que reuniendo el carácter de generalidad y de sistematicidad se refieren por ejemplo a determinada política basada en la especulación deliberada de precios de alimentos que condenan a muerte a gran parte de un continente y eso es una realidad y esas decisiones se toman conscientemente en organismos internacionales o agresiones medioambientales que hipotecan la salud de varias generaciones podemos pensar en la meseta tibetana donde nacen los grandes ríos que irradian toda Asia la deforestación y la implantación en esas mesetas de recursos contaminantes que han producido o que producen la falta de contención de después desastres naturales que llevan a la eliminación de miles o de cientos de miles de personas o la elaboración de sofisticados instrumentos financieros que llevan también a la pobreza antes esta mañana hablaba el artículo 7 letra K punto 1 letra K que dice otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente a la integridad física o la salud mental o física en la letra A también nos dice que el crimen de lesa humanidad tiene que ser un ataque contra la población civil y nos dice que se entiende por ataque contra una población civil una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo primero entre ellos el que acabo de leer contra una población civil de conformidad con la política de un estado o de una organización dentro de los elementos del crimen a los que se refiere el estatuto de Roma al referirse a los valga la redundancia a otros actos inhumanos se dice que el autor haya causado intencionado haya causado mediante un acto inhumano grandes sufrimientos o atentado gravemente contra la integridad física o la salud mental o física y que tal acto haya tenido carácter similar a cualquiera otro de los actos del artículo 7 pasemos al siguiente estrato para reconducir el concepto de crimen económico internacional y tratando de subsumirlo dentro del tipo de crimen de lesa humanidad nos tendríamos que responder a varias preguntas si una mercantil si una corporación entre las que se incluyen también en las entidades financieras evidentemente ya sea internacional o nacional puede ser considerada como organización en el sentido del artículo 7 en segundo lugar si las prácticas que esa mercantil desarrolle en el contexto antes mencionado puede constituir un ataque generalizado o sistemático o sistemático el tercero si como organización puede lanzar un ataque contra una población civil en el sentido de que existe una política de un estado o de una organización de cometer ese ataque o de promover esa política y por último determinar el elemento subjetivo el dolo y analizar si estamos hablando de dolo directo o también podemos incluir como creo el dolo eventual en cuanto a si una mercantil puede ser o no a través de su consejo de administración sujeto activo del crimen de lesa humanidad es evidente que esto no solamente en el ámbito que hoy nos reúne sino con carácter general se mencionaba antes también ha suscitado vivos debates la responsabilidad penal de las personas jurídicas por ser una cuestión ya discutida en el caso Tadic que un del tribunal de la Yugoslavia que un actor no estatal puede ser sujeto activo de un delito de lesa humanidad está claro en concreto se consideró y cito una organización con un control de hechos sobre el territorio podía ser un actor gran parte de la doctrina especialmente Bassioni nos dijo nos tiene dicho que un actor no estatal debe al menos tener autoridad sobre un territorio o sobre una parte de la población si bien analizamos esta posición y uno piensa inmediatamente en los grupos rebeldes o en movimientos insurreccionales movimientos armados y no en una entidad financiera la cuestión es que no podemos desmerecer lo que suponen los grandes poderes económicos que normalmente subyacen en cualquiera directa o indirectamente con esos movimientos o por sí mismos por ejemplo muchas decisiones pueden afectar de manera directa como decía antes a los precios al abastecimiento de productos de primera necesidad la acción de los grupos económicos o de estos grupos económicos puede ser incluso más nociva que la de los propios grupos armados y más generalizada los medios y formas a los que me refería antes solo tienen que ser idóneos es decir no nos dice que tienen que ser con un sable con una ametralladora o con una pistola o con cualquier otro instrumento de o arma de fuego tienen que ser los medios idóneos para producir el fin perseguido y la acción sistemática contra la población en general por supuesto los actores pueden actuar de acuerdo y siguiendo diferentes estrategias para obtener la misma el mismo resultado insisto y aquí es importante desde mi punto de vista que no necesariamente tiene que haber un dolo directo es decir una intención dirigida específicamente sino que bastaría con el dolo eventual es decir tener conciencia de que una acción de este tipo necesariamente puede producir o va a producir un resultado dañoso una organización puede en el sentido del estatuto de roma puede ser considerada también como equivalente a una organización legal una empresa es una asociación de personas y tiene unas estructuras a través de las cuales desarrolla su actividad por tanto una mercantil puede estar perfectamente incluida en el concepto de organización en cuanto a que el ataque tiene que ser generalizado o sistemático entiendo que el ataque no debe ser interpretado como un ataque en sentido militar ese ya está definido sino como un modelo de conducta que incluye o puede incluir numerosos actos e incluso omisiones también este dato es importante y por lo tanto puede incluir en otras ocasiones actos meramente administrativos o legislativos así como los actos propios de las entidades mercantiles que pueden perseguir el mismo fin las motivaciones pueden ser diversas pero en el fondo se producen similares resultados por ejemplo pensemos en una explotación abusiva de recursos naturales que afecta o perjudica a miles de personas o países completos en acciones coordinadas entre grupos armados y empresas multinacionales que contribuyen a la consolidación de aquellos grupos por un simple interés económico se me ocurre esta mañana lo citaba en mi intervención inicial se me ocurre pensar Boko Haram y empresas que están ubicadas en ese territorio y que ya empiezan a definirse como mecanismos sospechosamente protegidos de acciones violentas de ese mismo grupo hay explotación de recursos naturales y sin embargo no están sufriendo ningún tipo de ataque hay algunas organizaciones internacionales que ya han emitido informe sobre el posible pago de cánones económicos por esa protección o por esa falta de agresión entonces ahí tenemos una posición que puede ser perfectamente coordinada para permitir la explotación de recursos y a su vez se traduce en un aporte para la comisión de ese hecho delictivo por tanto podríamos pensar en un ataque mediante leyes o medidas administrativas que permitan o favorezcan esas políticas comerciales agresivas o cláusulas abusivas de adquisición de productos de primera necesidad en cuanto a la existencia de una política como elemento del delito de lesa humanidad nos podemos ir de nuevo a la jurisprudencia del tribunal penal internacional de la ex Yugoslavia y ahí vamos a encontrar el caso que antes citaba el caso Kunarak el caso Kunarak lo que viene a decirnos es que no es necesario demostrar que los elementos que concurren son el resultado de una existencia de una política o plan es decir que el ataque dirigido contra la población civil que sea generalizado o sistemático para demostrar el hecho de la política o del plan puede ser posible que se demuestre con referencia a otros hechos concomitantes es un elemento relevante pero no es un elemento legal con estas reflexiones que las escribí para el evento de hoy lo que quiero poner sobre la mesa es que teóricamente no hay ningún obstáculo como bien nos comentaba Nabil para dar el siguiente paso de que esas acciones desarrolladas a través de entidades mercantiles de corporaciones que afectan a través de medios que pueden ser considerados legales entre comillas y que se ejecutan en red o que se ejecutan a través de actos en parte legales y en parte ilegales pueden ser el vehículo de comisión de hechos criminales que afectan a la humanidad y esos delitos pueden ser de naturaleza económico financiera que afectan al medio ambiente al ecosistema a cualesquiera otros de los mecanismos que se citan en este principio y que no deberíamos de excluirlos de la reflexión porque estoy convencido que en unos años no sé cuantos pero esto va a estar en primera línea es decir es el desarrollo natural de las cosas los que viven en zonas donde hay implantación de comunidades originarias y por tanto explotación de recursos naturales en una confrontación permanente lo que son conscientes o somos conscientes de que 20 años atrás la situación no tiene nada que ver con la de ahora mismo la protección la existencia de cláusulas de derechos humanos cada vez es más evidente y por tanto el siguiente paso va a ser la tipificación o debe ser la tipificación de esa violación de esas cláusulas cuando afecten o sean ejecutadas en forma masiva y sistemática como hay ejemplos más que suficientes por tanto esa es la argumentación que además un de sus raíces en otros casos que en su momento se vieron en el tribunal de de Nuremberg los casos Streitzer Yvonne Sirach Kruger y otra serie de de casos como el Flick como el Krupp como el Ministries fueron casos en los que el tribunal de Nuremberg valoró todas estas cuestiones y determinó en la práctica totalidad de ellos con alguna excepción condenas a responsables de corporaciones mercantiles de empresas que habían participado en el desarrollo preparación ejecución de los hechos que concluyeron en el holocausto de modo que bueno pues esa quería ser mi aportación esta tarde en este tema alguna parte perdón No, no, no ahí habemos varios ya pero si quieres le entro yo ¿sí? ok bueno un poco para para empezar diciendo que yo soy de la gente que desde hace 20 años voy peleando por la cuestión de medio ambiente y derechos humanos parto de ahí para decir que tengo serias dudas entonces quería plantear un poco la naturaleza de las dudas y en parte bueno en parte son dudas de que si estamos hablando de jurisdicción penal ¿no? parte de lo que a mí me crea problemas es la línea entre lo que es el dolo eventual y la negligencia ¿no? y me parece que es peligroso en el caso de delitos económicos tanto como delitos contra el medio ambiente mezclar cosas que son de tipo intencional o en todo caso que demuestran un dolo eventual lo que en inglés sería recklessness ¿no? con lo que son propiamente cuestiones que tienen que ver con negligencia y que para mí son parte de un problema de jurisdicción universal civil no penal y que parte del problema es que tenemos graves problemas con respecto a la jurisdicción universal civil ¿no? que nos está moviendo hacia ver como penalizar todo pero no necesariamente esa es la respuesta ¿no? la respuesta a lo mejor es tratar de ampliar la jurisdicción universal civil sobre todo para casos de negligencia ¿no? relacionado con eso el otro problema que tienes con este tipo de casos y por lo que ha sido tan tan difícil el problema del medio ambiente es el problema del nexo o la causalidad ¿no? que no lo tienes del mismo modo con lo que estábamos viendo en la mañana ¿no? pero cuando empiezas a hablar de el uso de pesticidas del calentamiento de la tierra de una serie de problemas de medio ambiente el problema que siempre nos enfrentamos es tratar de trazar una línea causal lo suficientemente estrecho como para que encaje dentro de una figura penal ¿no? y eso va creando y creo que lo económico es un poco el mismo problema ¿no? entonces yo pondría eso un poco como una pregunta ¿no? de cómo se puede hacer porque las veces que hemos tratado de llevar casos con respecto a cuestiones de medio ambiente por ejemplo en Estados Unidos que los hemos llevado bajo el ATS y la verdad es que todos han fracasado a nivel de causalidad ¿no? que no no nos dicen que la norma no está lo suficientemente establecida en cuanto a establecer que esta acción produce esta reacción ¿no? a veces con más razón que otras ¿no? a veces es simplemente pero pero si es un problema creo bueno eso en cuanto a algunas dudas sobre los tipos de delito de ahí dentro de cada delito me parece que hay diferencias ¿no? o sea una cosa es ecocidio ¿no? ¿verdad? y otra cosa es movimiento de tóxicos y otra cosa es uso de pesticidas ¿no? o sea o algo un poco más difuso ¿no? y a lo mejor habría que ver cómo empezar con lo que está más claro ¿no? entonces por ejemplo si tú te pones a ver lo que ha hecho el sexto comité ¿no? y te pones a ver qué tienen los estados como en su legislación nacional con respecto al medio ambiente hay varios que tienen en la penalización del ecocidio ¿no? pero no así toda la toda la gama de de delitos contra la naturaleza ¿no? lo mismo con respecto a los delitos económicos ¿no? o sea hay toda una gama de delitos que que van desde la expoliación completa ¿no? a cuestiones más de mal manejo de fondos ¿no? y ahí también me da otra preocupación y es de que bueno un poco para contarles un estudio que hicieron unos amigos hace unos años sobre los juicios contra jefes de estado y dieron juicios contra jefes de estado por genocidio tortura etcétera pero también por delitos económicos y lo que vieron es de que muchas veces los delitos económicos se planteaban de una manera tan amplia que era básicamente no era malversación de fondos sino de que era un proyecto para construir algo que al gobierno subsiguiente no le gustaba ¿no? y entonces me da un poco de preocupación de la tipificación lo suficientemente clara estrecha con elementos que permitan penalizar ¿no? cosa que me da mucho menos miedo cuando es una cuestión civil ¿no? pero sí o sea entonces tal vez por lo poquito que me va quedando de penalista tradicional ¿no? pero me da un poco de cosa que se puede definir con elementos lo suficientemente claros estrictos etcétera sobre todo en el caso de los delitos económicos entonces es una pregunta más que más que nada ¿no? ¿cómo se puede hacer eso? y ahí tenía una cosa más que quería decir y es de que algunas de las cuestiones que están listadas aquí yo las encuentro como parte de una de de un apoyo o una perpetración incluso de otros delitos ¿no? por ejemplo el aprovechamiento ilícito de bienes de las víctimas de delitos identificados yo encuentro que eso es parte del delito subyacente o sea si hay un crimen de lesa humanidad y como parte de ese crimen de lesa humanidad se le roban los bienes a la víctima eso es parte de ese delito ¿no? o sea yo no no lo encuentro un delito aparte ¿no? lo mismo el financiamiento el tráfico ilícito lo que estabas diciendo de las corporaciones que ayudan a los grupos armados que comercian con minerales de conflicto etcétera ¿no? yo encuentro que eso yo lo metería más bien como parte del delito subyacente ¿no? ¿no? y no necesariamente como una cosa aparte bueno hasta hasta ahí lo dejo pero pero son algunas dudas que me surgen dentro y tengo que decir que si estoy de acuerdo con que hay que ir en esta dirección pero quiero ir con mucho cuidado y quiero ir poquito a poco porque si se abre una serie de de problemas que no me dan los otros los otros tipos de delitos gracias con relación al principio 2.2 y las presentaciones escuchadas en gran parte compartirlo ya lo señalado por Naomi respecto de que hay que ir en ese camino pero hay que ir con 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 mucho aplomo para defecto de no dejar espacios tan con tan poca claridad que hay en algunos elementos y para eso creo que es esencial desmembrar este artículo y separarlo y ver sus componentes porque son son muchas cosas de naturaleza distinta y que tienen desarrollos propios como para meterlos en un mismo paquete entonces para poder hacer un análisis habría que desmembrarlo este luego creo que acá también hay que distinguir lo que estamos aquí es para el ejercicio efectivo de la jurisdicción universal entonces acá tenemos que ver también que en este grupo de delitos pues se meten crímenes que pueden quedar como crímenes internacionales efectivamente algunos inclusive no están aquí pero que se podrían se ha señalado COFEL por ejemplo al mencionar los ciberataques o otras categorías que también se podrían pensar incluir aquí pero también hay crímenes transnacionales que tienen una naturaleza distinta a los crímenes internacionales propiamente como tal por su carácter de ejecución en distintos de varios en varios estados entonces hay que separar los crímenes internacionales por un lado de los crímenes transnacionales para el efecto de darle una regulación y si hablamos ya específicamente de los crímenes transnacionales habría que acudir a ver estos cómo están regulados en distintos instrumentos y en algunos de ellos sí están regulados por ejemplo si pensamos la convención de Palermo sobre corrupción que si hay elementos ahí específicamente para el caso de corrupción y que establecen cláusulas de AUDDR y AUDICARE y si establecen cláusulas de AUDDR y AUDICARE pues correlato de esta pueda ser que y en eso apuntaba el informe de la Comisión de Derecho Internacional a que ahí derivaría naturalmente un ejercicio también de la jurisdicción universal además de los otros criterios de atribución de jurisdicción pero también de jurisdicción universal entonces acudamos a esos a esos a esos a esos instrumentos los que ya están ahí desarrollados y quizás ahí eso nos pueda ayudar este a avanzar más pero teniendo en mente que estamos hablando de crímenes transnacionales que le estamos aplicando jurisdicción universal pero podríamos ir hacia ese camino creo que sí se podría ir a ese a ese a ese camino luego eh con lo que nos ha señalado Carlos en materia medioambiental creo que ahí hay un hay un tema que nos cambia una perspectiva respecto de la jurisdicción universal pensada como protección también de la impunidad pero como actor el individuo y acá nos cambia el actor ya no es el actor es el individuo sino es la naturaleza que creo que sobre eso resulta este un cambio de 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 perspectiva y lo traigo a colación en función de los trabajos que ya se han venido realizando en la materia estoy pensando en los principios rectores los principios rectores hablan a los derechos humanos en los derechos humanos pero no en un momento hablan ahí sobre la madera naturaleza entonces estoy pensando cómo podía tener un desarrollo esto en aquello que ya viene trabajando en el marco de los de los de los principios rectores otros especulación de alimentos me genera mucha dificultad cómo podemos tipificar el tema de especulación de alimentos por ejemplo pues para citar un caso nacional en el caso de Perú el Perú tiene un sistema de regulación de precios de subsidio de precios en algunos productos esenciales por ejemplo en lácteos en arroz y lácteos me acuerdo a todos lácteos y arroz me está escapando uno de manera que por más que en el mercado internacional los precios de estos productos se están bajando en el Perú suben ¿por qué? porque el Estado peruano subsidia el producto entonces eso se podría construir como un supuesto en el cual hay una especulación de alimentos en la medida que nos están levantando los precios para proteger a un grupo de productores nacionales frente a una bajada de precios internacional que si no subsidiaría eso podría tener productos más económicos digamos y sería una práctica del Estado sistemática y general y generalidad de amplio entonces habría que eso tener con mucho cuidado y un elemento final que sí me preocupa mucho es hablar en aquellos temas medioambientales o de explotación de recursos naturales enfocarlo o darle mucho peso al tema de explotación por parte de empresas o por parte del propio Estado y dejar de lado aquellos aspectos que son hechos por grupos o por individuos de manera específica sin tener este bagaje de ser una empresa transnacional y eso lo traigo por una experiencia quizás muy nacional que es respecto de la explotación ilegal de recursos naturales básicamente minería ilegal donde no necesariamente es una empresa transnacional la que está atrás de la explotación de minería ilegal sino más bien son grupos de individuos que toman control sobre una zona y comienzan a realizar esta explotación utilizando mercurio para poder conseguir estos productos entonces me preocupa que se esté no voy a decir satanizando o generando demasiada carga o una explotación muy negativa de visión hacia la empresa como una empresa explotadora cuando no es el único sujeto y también hay otros que generan esos daños entonces tener eso simplemente en mente porque puede generar un error en la perspectiva para abordar cómo se podía luchar contra ese delito gracias si yo tengo digamos una inquietud en relación a lo que planteaba Carlos si este párrafo se está realmente se ha pensado tomando en cuenta los derechos de la Pachamama o no verdad si el enfoque es otra vez más cargado hacia la vida del ser humano y no entendiendo lo que es el origen de la vida pues dependemos de la de la naturaleza de la tierra de la Pachamama y y eso pues puede puede limitarnos un poco cuando se trata de decir que bueno si hay afectación de manera grave y generalizada de los derechos fundamentales de las personas verdad pero además en relación a lo a la utilización esto de la cuando se dice la explotación ilícita de recursos naturales pues si hay explotaciones lícitas que son terribles entonces siento que que quizás habría que quitar estos calificativos porque en realidad si estamos ante una situación bastante grave a veces a veces incluso no solo son las empresas sino que la el desconocimiento de algunas poblaciones que que por sobrevivir verdad y obviamente pues ese es su su interés inmediato también están afectando gravemente la naturaleza entonces era era esa mi inquietud y pues considero que que si es urgente tratar de caminar hacia esta hacia una protección efectiva de de la naturaleza y no creo que sea exagerado digamos ir hacia hacia el ámbito penal independiente